En este barrio que es reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que ha encerrado, la clavelina perfumada de un querer, aquellas fiestas que en sus patios celebraban, algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre la rueda me contaban, y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio, de mis sueños más ardientes, pobre cual las ropas de tus gentes, para mi guardabas toda la riqueza, y yo viznaba la tristeza, cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre estoy contigo, vuelvo a cantarte viejo amigo, perdonar los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto, que se ha quebrado ya mi voz. Por esta calle iban las pálidas auroras, con paso firme a la jornada de labor, cordial y simple era la ronda de mis horas, amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle en una noche uraña y fría, salí del mundo puro y bueno del ayer, doble la esquina sin pensar lo que perdía, me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio, de mis sueños más ardientes, pobre cual las ropas de tus gentes, para mi guardabas toda la riqueza, y yo viznaba la tristeza, cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre estoy contigo, vuelvo a cantarte viejo amigo, perdonar los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto, que se ha quebrado, oh ya mi voz. Barrio, 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 barrio Gracias por ver el video.